Bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, no se grabó la primera parte, pero la primera parte era más que nada hablar de la introducción del lenguaje y del programa de estudio un poco, ya. Así que esta parte sí la grabamos, ya. Ok, el C++ es el sensible mayúscula, el Word que Python, tiene un conjunto de estructuras de control, lo vamos a ver, el for, while, if, el switch case, que también es bien poderoso, ¿cierto? Se pueden agrupar instrucciones, de aquí viene el concepto de encapsulamiento. Ustedes abren una llave, ponen un conjunto de instrucciones y cierran la llave, y todo lo que pasó ahí dentro, nació y murió ahí dentro. Si yo declaro una variable dentro de un corchete, abre corchete y cierra corchete, declaro una variable ahí, solamente es visible en esa parte, ¿ya? La entrada y salida no forma parte del lenguaje, ahí se usan utilidades como la CIN y la COUT, que lo vamos a ver, ¿ya? Es muy modular, y esa es la idea, ¿cierto? Que ojalá sea siempre todas las cosas muy modulares. Ustedes ya saben hacer funciones en Python, acá corre el mismo concepto, función, procedimiento o módulo. Y también, mire, esto es muy importante, hace un uso de librería estándar incluida en el sistema, ¿ya? Y también el llamado a las plantillas STL. Acá, el lenguaje se va más, en esta parte muy parecido a Python, ustedes no tienen por qué hacer todo desde cero, ya hay muchas cosas que ya están hechas. Hay algoritmos ya implementados, hay contenedores disponibles, me refiero a estructuras de datos, que ustedes pueden utilizar, y vamos a ver algunas de ellas durante el curso, y están estas ya codificadas y optimizadas, ¿ya? Por tanto, generalmente algo que ustedes usan de la STL es algo siempre muy bueno. Así que, bueno, acá yo les decía, permite la programación a nivel de bits. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo programo a nivel de bits, cambiando bits de 1 a 0, de 0 a 1, o moviendo bits a la derecha, o se llama shift, o a la izquierda, que eso significa dividir por 2, multiplicar por 2, yo lo que estoy haciendo ahí, me estoy saltando la unidad aritmética lógica, ¿ya? Ustedes saben que en el modelo RAM, que es Random Access Machine, máquina de acceso aleatorio, en ese modelo usted y yo estamos trabajando. Es un modelo abstracto, ¿cierto? Significa que hay una máquina, hay una apuntadora, hay registros, el programa se carga en la unidad de control, y va ejecutándose el programa, secuencialmente, ¿ya? Hay instrucciones que se ayudan a la unidad aritmética lógica, hay instrucciones de acceso a datos, que se comunican con la RAM, o con dispositivo externo, etc. ¿Ya? Pero cuando ustedes programan a nivel de bits, lo que hacen es, por ejemplo, una multiplicación por 2, ustedes se saltan a la unidad aritmética lógica, y van directo a la RAM, y cambian el bit en la RAM, trabajan con el dato, por tanto, se ahorran un tiempo importante, y cuando, si ustedes aprenden a programar a nivel de bits, sus programas, por supuesto, van a ser mucho más veloces, ¿ya? No todo se puede hacer a nivel de bits, por supuesto, solamente algunas cosas, ¿ya? Pero lo permite el semán más, ¿ya? Y aquí viene la implementación de apuntadores, solo llamados punteros, y aquí es donde a muchos les cuesta, y a todos nos costó en un inicio, por supuesto, los punteros son difíciles de entender, yo por eso trato de introducirlo, apenas comienzo el curso, de a pocos, y hablando de lo que es un puntero, y que ustedes vayan haciendo ejercicios con eso, porque es la única manera, ¿ya? Un puntero es una variable especial, que no guarda un dato lógico, sino que lo que guarda, o un dato básico, un tipo de dato básico, sino que lo que guarda es una dirección de memoria, por lo tanto, por eso se llama puntero, porque está apuntando a algún lado, pero hay punteros de punteros, y cosas así, ¿me entiendes? Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque, por ejemplo, una matriz y un puntero de un puntero, y entonces esas cosas las vamos a ver en su momento. Y, bueno, ¿y para qué se usan? Porque es mucho más eficiente trabajar con la dirección de memoria de una gran estructura de datos, que ir pasando la estructura de datos cada vez que se requiera por una función, por un módulo, por un procedimiento, estarla copiando, estarla duplicando. Eso es muy ineficiente. Sobre todo si estamos hablando de muchos datos. De acuerdo a esos son los punteros. Bien, de tipado fuerte y estático, ¿cierto? Los tipos de datos tienen que estar bien definidos desde un comienzo. Acá no vale lo que se hace en Python, de que la variable sirve para almacenar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Si ustedes van a guardar entero en una variable, tienen que declarar en la cabecera, al inicio, arriba, la variable como int, entero, y usarla solamente entero. Si le ponen otro tipo de datos, el problema se va a caer. ¿Ya? Estipado fuerte. Bien. Bueno, como les decía yo, hay estructuras de alto nivel y de bajo nivel. Y programas eficientes. Bueno, el punto en contra es que a los que les gusta trabajar mucho con detección de errores, bueno, esto se ha ido mejorando un poco. Pero esa es la parte tal vez más débil de ese mamás. ¿Ya? Generalmente, así yo tengo un error y no sé dónde está el error. Eso ocurre cuando somos desordenados para trabajar. ¿Ya? Yo voy a hacer un video, se lo voy a publicar, lo voy a hacer antes del primer laboratorio, antes de la primera formativa, explicándoles cómo ustedes debiesen resolver una prueba formativa, por ejemplo, o una sumativa. ¿Ya? Teniéndole encabezado el enunciado del problema, qué es lo que ustedes debiesen hacer paso a paso. ¿Ya? Y si ustedes hacen eso paso a paso, ustedes van a ir compilando a cada rato, van a tener que ir compilando su código. ¿Para qué? Para ir teniendo la tranquilidad de que de que su código está libre de errores, al menos de errores de compilación. Lo ideal es que ustedes siempre mantengan ese equipo y para eso ustedes tienen que ser buenos en lógica, en análisis. ¿Ya? Los errores típicos son, por ejemplo, los de segmentation fold, eso quiere decir que ustedes trataron de acceder una parte de la memoria que su programa no está autorizado. Por ejemplo, un arreglo de 100 elementos de la celda 0 a la celda 99, ¿cierto? Y ustedes accedan, por ejemplo, a la celda 100. Esa no existe. El problema es lo siguiente. Ese ejemplo generalmente no les va a dar error porque son ciencias y las son muy poquitos. Por tanto, como es muy poco, ustedes todavía están dentro de la memoria que el sistema operativo le asignó a su código, a su programa. ¿Ya? Porque cuando ustedes trabajan con un... con toda función el sistema operativo, ¿qué es lo que hace? Con toda rutina. Asigna una memoria a su rutina. Si yo tengo un ejecutable, ¿cierto? Yo he compilado, ¿cierto? Y pido memoria y comienzo y le pongo .slash y el nombre de mi programa y lo ejecuto, el sistema operativo me va a darme una porción de memoria. Esa porción de memoria el sistema operativo calcula, interactuando con el compilador del lenguaje, cuánta memoria más o menos necesita el código. Es una aproximación. ¿Y cómo se hace eso? Sumando el tamaño de todas las variables que tienen, de los arreglos constantes que tienen estáticos. Vamos a ver lo que es estático que es lo que es dinámico. Y da un poco extra. Ya, pues, hay muchas llamadas a funciones o recursividad. Cuando es recursividad hay un stack implícito, un stack, una pila que va poniendo los valores de las variables en el stack para ir ejecutándole, para volver a ello. Van quedando en algún lugar, se van duplicando las variables, ¿me entienden? Entonces, este sistema operativo da esa porción de memoria y si ustedes trabajan con un arreglo pequeño, de 100 y accesan a la salda 101, típicamente el programa no se les va a caer, se va a ejecutar igual. Pero si ustedes trabajan con millones de datos, eso se va a caer. ¿Ya? Y puede caerse con cosas chicas también. ¿Ya? Pero es un problema típico. Por eso, a veces los chicos trabajan y les funciona todo bien con cosas pequeñas y lo cargan con algo grande y el código no funciona y no saben qué es lo que es. Y a eso se refiere acá con esto que está en rojo, ¿ya? Así que ustedes tienen que ser bastante ordenados con lo que hacen. Por favor, sean ordenados en el código, el código viene inventado, ojalá respete lo que se hace con Python. Acá ustedes pueden, en C++ pueden poner todo el código en una sola línea, separados por punto y coma. Pero nadie va a entender eso, ¿cierto? Ojalá la orientación esté bien, las variables que sean con nombres mnemónicos, ¿cierto? o mnemotécnicas que indiquen lo que guardan. Por ejemplo, si yo trabajo con un contador, obviamente I, J, T y K son universales, se usan para contadores. ¿Ya? Los arreglos o vectores arreglos se suelen usar letras mayúsculas, A, B, C mayúsculas, todo tipo de variables, el nombre de las variables y en minúsculas, ¿me entienden? Cosas así, o variables compuestas, qué sé yo, no sé, promedio alumno, pueden ponerle prom, alum, y el alum con una mayúscula se va a entender, ¿ya? Cosas como esas. Otra cosa, chicos, es que en cuanto al curso, yo suelo avanzar y supongo que se me está entendiendo, así que ustedes, si hay algo que no entienden, por favor, tienen que avisarme, tienen que interrumpirme, ya, no hay ningún problema, sea la pregunta que se haya, acá es el tiempo que ustedes tienen que aprovechar, profesor, y salir de todas las dudas. Bien, nuestro primer programa de semana más, mire, prog1.cpp, prog1.cpp, ese debería estar, aquí en códigos que le pasé yo, ahí está, prog1.cpp, ya, ustedes los abren con algún editor de texto, y van a encontrar esto, prog1.cpp, vamos a estudiarlo un poquito, ya, traten de abrir todos los programas, si estaban en CB2. Bien, un programa en semana más es algo así como esto, generalmente aquí arriba va un segmento comentado que indica qué es lo que hace el programa, en realidad son más cosas que eso, debería estar la fecha, debería estar el autor, debería estar lo que hace el programa, ya, y esto les va a servir mucho porque después de un cierto tiempo que pasa, ustedes quieren volver a algún programa, lo que quieren hacer es ver en qué estado estaba, entonces pueden poner acá una bitácora, de hecho, a veces yo he visto bitácora, y le ponen la fecha y todas las modificaciones que fueron haciendo, en programas, en sistemas grandes van a tener que hacerlo, acá hay un programa de ejemplos de introducción solamente, ¿ya? Bueno, lo primero que está en el código es el comentario y ahora viene lo que se ejecuta, todo lo que está en azul no se compila, son comentarios, los comentarios cuando son bloque pueden ponerlo este, de esta forma, corchete, arterisco, escriben el bloque y después, perdón, no es coche, es latch arterisco y arterisco slash, ¿ya? O, comentar una línea de esta forma, con doble slash, ¿ya? Todo lo que está en azul no se compila, lo ignora el compilador, ¿ya? Es para ustedes. Bien, aquí, lo primero que va en un programa son siempre los include, los gato include, ¿ya? Gato significa que una directiva es una introducción especial del lenguaje, ¿ya? Y acá usted incluye todo lo que su código necesita para que pueda compilar y que pueda ejecutarse bien. Aquí lo que estamos incluyendo es algo que se llama EO Stream, Input Output significa eso, Stream, es como flujo de entrada y salida. La biblioteca donde yo, donde están las funciones para que me permiten leer y escribir datos, ya sea en la consola, desde el teclado, en un archivo, ¿me entienden? Entonces, aquí está la función, por ejemplo, Cout y Cin significa C de caracteres, salida de caracteres y Cin entrada de caracteres, ¿ya? Por tanto, cuando usted lee algo del teclado, igual que en Python, todo es alfanumérico, ¿ya? Ahora, implícitamente, si usted aquí en el lenguaje lo lee en una variable entera, el sistema operativo el compilador lo va a transformar a entero, ¿ya? Bien, entonces, la biblioteca, por ejemplo, si trabajan con stream, podrían incluir la, acá te incluí stream, y tienen un montón de funciones con stream, ¿ya? Por ejemplo. Ok, después, esto no es necesario, pero yo suelo incluirlo para no estar escribiendo STD a cada rato después. Acá estamos diciendo, use el espacio de nombres, STD, el estándar, eso se refiere. Un espacio de nombres es un lugar donde se encuentran muchos objetos, que se encuentran funcionalidades que ustedes quieren ocupar en el programa, ¿ya? Yo estoy ocupando la estándar, ¿qué quiere decir eso? Si yo no pusiese esto, por ejemplo, este código no va a correr, ¿por qué? Porque acá estoy usando, por ejemplo, Cout, y tendría que poner STD, 2.2.Cout, acá, STD, 2.2.NL, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que Cout, el compilar lo tiene que buscar dentro de STD, porque ahí está, y va a imprimir X es igual, y acá, el valor de la variable X, y después, en L, que significa salto de línea, que lo va a encontrar dentro de STD, ¿ya? Como yo lo incluyo acá, entonces no es necesario estar escribiendo esto, pero si tienen funciones que se llaman igual, procedimientos que se llaman igual, y están en distintos espacios de nombre, van a tener que hacerlo de la forma que recién estaba, ¿ya? Y aquí hace esto, acá, acá está todo lenguaje, perdón, todo programa en C++, tiene que tener una sola rutina que se llame main, ¿ya? Y retorne un entero, ¿ya? Acá, lo que retorna generalmente es el código de error, acá estamos retornando cero, sin errores, se suele hacer de esta forma, ¿ya? Y, acá, acá puede recibir parámetros también, vamos a aprender cómo se reciben parámetros, porque el main, a pesar de que es la primera función, yo le puedo darle parámetros desde la consola, desde el teclado, le puedo, o otro, o el front office, que ustedes están haciendo, el front, puede invocar a su código en el back y darle parámetros, ¿ya? Una identificación, de usuario, algo que ustedes recuperaron de una base de datos, y se lo pasan, acá, y lo recibe aquí en el main, ¿ya? Bueno, acá están los tipos de datos básicos, que están en verde, ¿ya? Int, float, char, ¿ya? Faltó otro, por ejemplo, el C, ah, no, ya, int significa entero, y guarda valores enteros, ¿cierto? float es flotante, y guarda valores, números reales, y falta el doble, 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 ya, ese es un entero doble, yo lo voy a poner, por ejemplo, II, igual que si yo, 3.6, ¿ya? Ese es un, un flotante, un doble flotante, para esto yo tengo, cuatro bytes, y para el doble, que más grande, mayor capacidad, tengo el doble de capacidad, ¿ya? Pero también son, son reales, ahí está el entero, yo puedo tener, este, este típicamente, usa, eh, usa cuatro, bytes, ¿ya? cuatro bytes, pero si yo puedo poner así, por ejemplo, long int, eh, XX, igual, 100, y este usa, el doble, 8, ¿ya? un entero largo, usa 8 bytes, en una arquitectura de 64 bytes, por supuesto, ¿ya? Estos son los tipos de datos básicos, ¿ya? Por tanto, uno suele, cuando está aprendiendo a programar, usar solamente enteros, y usar float, y usar char, ¿ya? Estos son caracteres, un carácter singular, un carácter singular, le voy a poner aquí, para que se entienda, singular, va entre comillas simple, como esto que está ahí, como una A, ¿ya? es un char, solamente un, un, un carácter, si yo pongo otro carácter ahí, esto se va a caer, de hecho, cambió de, hasta de color en mi editor, ¿ya? Pero esto se va a caer, tiene que ser un solo carácter, ¿ya? Ahora, si yo quiero más caracteres, yo tengo que tener un arreglo, de caracteres, ¿ya? Esto es parecido a lo que es, a la lista de Python, entonces, yo pongo char, curso, yo voy a pedir 10 caracteres, para curso, aunque no los use todos, pero puedo almacenar hasta 10, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo solamente 7, y esto ya no va entre comillas simple, va entre comillas doble, en Python había, daba lo mismo, se usaba simple, o se usaba doble, acá no, acá no da lo mismo, lo que es, con una secuencia de caracteres, o un string, si ustedes prefieren decirlo, va entre comillas doble, ¿ya? El string, no es un tipo de dato básico, lo vamos a ver más adelante, como está aquí, este de aquí, no está, en verde, como está de acá, este es un tipo de dato compuesto, que tiene un soporte, ¿ya? Y ese soporte, si ustedes lo quieren usar, tienen que incluir, esta biblioteca, el dato include, string, acá arriba, ¿ya? Por ejemplo, el CPI, para copiar, o para concatenar, no sé, para buscar dentro de un string, hay métodos, algoritmos, que ya están implementados, dentro de la biblioteca string, para trabajar con string, ¿ya? O transformarlas todas a mayúsculas, o transformarlas todas a minúsculas, cosas como eso, ya están, ¿ya? Bien, esto es, salida y entrada, salida, miren lo que estamos imprimiendo acá, el valor de la variable x, acá estamos imprimiendo, el primer carácter, el carácter que está en la posición 0, del arreglo curso, recuerden que el curso tiene 10 celdas, desde la 0 hasta la 9, igual que en Python, los arreglos comienzan desde 0, ¿ya? y se accesan con corchetes, ¿ya? Curso 0, curso 1, curso 9, note que estoy imprimiendo el último, y el último, no llegamos al último acá, acá está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 solamente, del 0 al 6, y acá estoy imprimiendo el 9, por tanto, ¿qué me deberías imprimir acá? Esa es una sorpresa, lo típico, si usted no ha usado mucho su máquina, va a imprimir un espacio en blanco solamente, pero no necesariamente va a haber un espacio en blanco, ¿ya? Puede tener basura, de hecho, si yo tengo acá un entero, y hago esto, int w, me pregunto para ustedes, ¿qué valor debiese tener w en este momento? Si yo imprimo w, ¿qué valor debiese tener? ¿Qué creen ustedes? Si yo imprimo w, lo escucho, w puede tomar cualquier valor, como no estaba definido antes, es un valor basura. Bien, bien, y no necesariamente 0, bien, eso es muy importante, porque a veces creen que, por poner esto, inmediatamente w tiene un 0, y no, no es así, ya como dice su compañero, al hacer esto, lo único que está haciendo el sistema operativo, estoy diciendo, mira, acá yo tengo 4 bytes de memoria, que no estoy usando, te los paso, pero tú te encargas de administrarlo, por tanto, si lo quieres comenzar a usar para un contador, tienes que tú limpiarlos, tienes que tú inicializarlo con 0, ¿ya? eso, ya lo vamos a dejar ahí para imprimir, ya miren acá, tengo a que vale 25, y acá adentro tengo corchetes, y tengo a que vale 0, este a de aquí, de aquí adentro, es distinto a ese a que está ahí afuera, son distintos, si yo pongo a igual 77, el a que está cambiando, el que está aquí adentro, ¿ya? aquí debería imprimir un 77, y este a de acá, ni siquiera se tocó, ahora termina el corchete, y ese a que está aquí desaparece, se elimina, porque se cerró el corchete, es el contexto de esta variable, ¿ya? y cuando yo imprimo a acá, debiese imprimir el 25, y no el 77, ¿ya? miren, vamos a ejecutar este código, para ejecutar el código, tienen que hacer lo siguiente, se van a la carpeta, ¿cierto? abrir una terminal, ¿ya? otra cosa que yo les decía, Eduardo le dice, la W no debería definirse arriba, no, no debería definirse arriba, no es necesario, yo puedo definir, variables en todo lugar, se suele, para tener orden, a veces definir todo acá arriba, ¿ya? yo podría poner acá, esa W, aquí poner por ejemplo, in W, coma, y la A, igual 25, que está allá abajo, para sacarlo, miren, noten que estoy en una misma línea, definiendo 2, entonces voy a sacar S, y voy a sacar S, esa A que está ahí, ¿ya? entonces la moví para arriba, ¿ya? y ese, obviamente, más ordenado todavía, ¿ya? pero va a funcionar igual, ¿ya? bueno, yo les decía que, lo que vamos a ver en el curso, la forma de ejecutar un código, de compilarlo, todo, es todo en un ambiente Unix, ¿ya? y esto es importante, que ustedes aprendan a manejarse, en este ambiente, para eso, un ambiente Unix, típico, lo usa, por ejemplo, Ubuntu, este equipo tiene Ubuntu, ¿ya? lo estoy haciendo aquí con Ubuntu, con Linux, pero cuando ustedes llegan a la empresa, por ejemplo, yo dudo que todos sus sistemas, y sus procesos, estén en Windows, ¿ya? ustedes van a tener que manejar esto, si no se han metido con Linux, al menos, van a tener que hacerlo, a los que tienen, bueno, yo puse en el foro, como, a los que tienen Windows 10, como poder instalar un subsistema Linux, y eso es muy bueno, ¿por qué? porque van a tener Linux, dentro de Windows, que es un sistema aparte, un subsistema, no es una máquina virtual, mire, hay algunas personas que les encanta trabajar con máquinas virtuales, pero yo no tuve buena experiencia con las máquinas virtuales, y no me gustan, porque son siempre simulaciones solamente, ¿ya? y las simulaciones fallan, tienen errores, sorpresivos, cosas, y nunca es lo real, entonces, yo les sugiero que, no traten de crearse una máquina virtual para esto, o sea, los que tienen Windows 10, y no quieren instalar Linux, creen el subsistema Linux, que es muy sencillo, y trabajan con Linux dentro de Windows sin ningún problema, y hay una segunda opción, que tampoco es muy recomendable, pero a veces sirve para salir del paso, que es compilar online, hay compiladores online, que están en internet, de hecho, había compañeros que una, al menos yo conocí a una estudiante del centro pasado, que lo hacía, ¿ya? y en las pruebas se me subía su código a internet, y ejecutaba y compilaba su código a IPOM, ¿me entiendes? Entonces, porque yo lo que les pido a ustedes, es que ustedes me envíen su código, y yo lo voy a ejecutar, ¿ya? Bueno, ¿cómo se compila esto? Ya, el compilador que vamos a usar se llama G++, ¿ya? G++. Entonces, con G++, yo puedo poner, por ejemplo, menos, eso significa un flag, W, que significa warning, esto es opcional, y le voy a poner all, me voy a dar todos los warnings, ¿ya? me voy a dar todos los warnings, un segundito, miren, acá, hasta cómo se compila un código, esto está en el código que estamos viendo, ¿ya? G++, como dice acá, que es obligatorio, es el comando de compilación, en C++, este pertenece a la GNU, ¿cierto? Por tanto, este es el que vamos a usar nosotros, este es opcional, si yo quiero, lo saco, pero solo warning, va a arrojar, por ejemplo, si yo no estoy usando una variable, y por ejemplo, a ver, me va a decir, me va a decir, por ejemplo, si la I, no la estoy usando en ninguna parte, me va a arrojar un warning, porque no estoy usando la Y, ¿ya? Pero una advertencia, y eso es bueno a veces, para saber, escucha, aquí estoy haciendo bien con mi código, que no, ¿bien? Bueno, STD, también es opcional, y indica qué librería vamos a usar, ¿ya? ¿Qué librería del sistema? ¿De dónde se van a sacar las cosas? ¿Ya? Hay varias, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar la 14, la del 2014, ¿ya? Con esa, más que suficiente, ahí ya está hasta la 20, creo, la del 18 al menos sí, pero del 11 para arriba, ya son todas muy buenas, ya están bien depuradas, y la del 14 es una muy estable, ¿ya? Entonces yo prefiero que usemos esta, la del 2014, ¿ya? Entonces, después de eso, viene el flag menos O, que es la salida, menos O, de output, ¿qué querés tú que salga? Yo quiero que salga el ejecutable y que se llame PROJ1, ¿bien? Y ahora, ¿qué vas a compilar? Y aquí le pongo el, 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 el programa, que se llama PROJ1.cpp, ¿ya? Entonces, esta es la línea de compilación estándar, que vamos a usar nosotros, ya después vamos a aprender bien cómo se hace con clases, y cómo hacer todo esto, de una forma más sencilla, usando un archivo que se llama makefile, ¿ya? Que, el makefile es un archivo de instrucciones, de comando, ¿ya? Entonces ustedes le dan enter a esto, y diría, compilar el código, y aquí dice que hay un error, dice que la línea 14, y le indica línea 14, punto 4, hay una coma, un punto de coma que se espera, eh, antes de float, mire, vamos a ir a la línea 14, aquí estamos la 13, y aquí está, mire, dice que antes del float, debería haber una coma, un punto y coma, y aquí me faltó el punto y coma, ¿ve? Punto y coma, cada instrucción, en C++ termina con punto y coma, ¿ve? Acá faltaba un punto y coma, entonces volvemos, y volvemos a ejecutar lo mismo, con el, con la flechita hacia arriba, se pueden repetir la última instrucción, ¿y qué dice? Ahora no hay ningún error, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5 warnings, dice, variable sin usar, XX, variable sin usar, doble I, variable sin usar, y, variable sin usar C, muchas variables que estoy declarando y no estoy usando, estos no son errores, pero me está advirtiendo, ten cuidado porque declaraste variable, y para qué la declaraste si no la estaba usando, ¿ya? Por tanto, es bueno que ustedes se acostumben a ponerlo, por lo menos en este curso, porque así les va a ayudar en los controles y todo, cuando ustedes estén compilando, les va a dar como una ayuda, ¿ya? Bien, ahora si yo visualizo el directorio, noten que se creó PROJ1, PROJ1, que es un ejecutable, tiene permisos de ejecución, ya, tiene X, ya, permiso de ejecución, entonces ejecuta con punto, slash, PROJ1, ya, así se ejecuta, ¿se ve bien? Ahí, le doy Enter, y ¿qué aparece? Dice, X igual 10, vamos a ponerlo por acá, ahí, esta X, está ahí, X igual 10, porque X vale 10, que está ahí arriba, curso en 0 es Y, acá curso en 0, curso en 1, curso en 9, recuerden que el 0 está aquí, el 1 está ahí, y el 9 no se alcanza, por tanto puede arrojar cualquier cosa, en este caso arrojo un blanco, ya, miren, W es el valor que tiene, yo no le di ese valor, solamente puse IN W, ¿ves? y aquí imprimimos W, y esto es para que se den cuenta, que W no tiene por qué tener un 0, yo tengo que ponerle W igual 0, si quiero que sea un 0, entonces vuelvo a, ingreso un número entero, acá está pidiendo, acá está pidiendo, esto, ahora leemos algo desde el teclado, dice, ingreso un número entero, es un mensaje, y lo estoy leyendo en X, entonces que se out, carácter de salida, esto que está aquí, salga, y ahora entre, y guárdalo en X, y lo transforma implícitamente a un entero, ¿por qué? porque X es entero, ya, X es entero, y X valía 10, entonces lo vamos a leer, entonces ingreso un entero, voy a ingresar 3, 4, 5, eso, ingreso una palabra, hola, ya, enter, ya, y ahí está lo que he ingresado, el 3, 4, 5 y el hola, ya, entonces yo acabo de cambiar esto a 0, pero esto no tiene ningún efecto acá, a menos que lo vuelva a compilar, ya, entonces, vamos a volver a compilar, y ahora lo ejecutamos de nuevo, y ahora W sí tiene un 0, ya, W sí tiene un 0, ya, bueno, eso es con el primer código, ya, y esta es la idea del, del C, vamos, entonces esto lo podemos buscar ahí, más ordenadito, ya, ok, vamos a cerrar este, ¿alguna duda con esto chicos? por favor háganme consultas, para no, eh, creer que estoy solo acá, ¿nada? ¿todo bien profesor? bien, todo bien, y en eso me gusta, porque quiere decir que es un curso extremadamente inteligente, así que, como es un curso extremadamente inteligente, yo voy a tener la facultad de, de elevar la dificultad del curso, ¿cierto? así que eso es bueno, eligen sueldo de volumen a esto, ahí sí, para escuchar mejor, bien, eso es con eso, volvamos a la diapositiva, eh, bien, acá, se explica el proceso de compilación, como yo le decía yo, hicimos todo en esta línea, ¿ya? y que están explicadas estas cosas que les expliqué yo, pero el proceso de compilación, se puede hacer por separado, cuando ustedes vayan a compiladores, al ramo de compiladores, van a aprender esto, que se hace por partes, se hace por partes generalmente, de hecho, en un megaproyecto, ustedes nunca van a compilar de esta forma, todo en uno, van a compilar cada uno de los archivos por separado, después los van a enlazar, y los van a linkear, y eso, y van a crear un ejecutable final, ¿ya? pero consiste en cuatro partes, ¿ya? primero viene el preprocesador, ¿ya? la primera parte, lo que se hace, es que se incluyan todos los gato include, cuando yo tengo un gato include, como el que está aquí, esto que está aquí, es código, y tiene que incluir todo el código en mi programa, y aquí, hay miles de líneas de código, y se van a incluir en su programa, se hace inicialmente, se incluyen todas esas miles de líneas de código, aunque ustedes usen una pequeña cosa, pero se va a incluir todo, ¿ya? por eso le da un archivo expandido, después de eso, se compila, y le da un archivo assembler, este archivo, ahora se ensambla, y le da un código objeto, y finalmente se linkea, y donde se linkea, se incluyen las otras librerías que se necesitan, por ejemplo, si estoy usando un algoritmo, que está en la STD, por ejemplo, el sort, que ordena, entonces aquí, va a incluir el código que está listo, y compilado, y optimizado, lo va a linkear acá, y lo va a incluir con mi programa, y va a tener un programa ejecutable, por tanto, todo esto se puede hacer de una, ¿ya? y esto no lo vamos a hacer acá, y se lo voy a dejar como tarea a ustedes, para que vean esto, el preprocesamiento, tienen que ejecutarlo de esta forma, bueno, va a seguir el menos W all, y el menos STDs más más 14, pero ahora ya no tiene menos O, fíjense que es menos E, eso indica que es preprocesamiento, ¿ya? se puede hacer así, y su programa 1.cpp, mire, vamos a hacerlo con esto, se va a expandir, voy a ejecutar esto que está acá, para que lo veamos, control C, pero lo van a hacer ustedes, clear, entonces, ya voy a ejecutar esto que está acá, lo que va a pasar acá con esto, esto no va a crear un ejecutable, sino que mi programa lo va a expandir, mire, lo voy a dar enter, y ahora me voy al programa, aquí está, aquí está, lo hace online, mire, incluyó todas estas líneas de código, en el programa, y son muchas, a pesar de que no se use todo, y no se alcanza a ver todo acá, ¿ya? pero esa es la idea, de hecho lo puedo hacer, en, en un código aparte mejor, mire, puedo ponerlo así, en un archivo temporal, voy a dejar esto, copiar, entonces yo le pongo así, pegar, está diciendo que expandalo, pero en un archivo temporal, entonces, yo le doy enter, y si me voy al, al directorio, creo tem.cpp, pesa 662 kilos, y mi archivo original pesaba 1 kilo, si lo abro, mire, tengo este, este código, que es gigante, ¿cuántas líneas tiene? tiene 28 mil líneas, de que está el último, está lo suyo, que es el main, pero incluyó todo esto antes, ¿ya? entonces, esto pareciera que es ineficiente, pero no es así, pero lo pone, para ahora, de aquí sacar lo que necesita, ¿ya? y esa es la parte que viene después, que es la segunda parte, que es el assembler, ¿ya? la compilación, y crea el assembler, entonces va a querer un archivo ensamblador, que también se puede visualizar, si yo copio, control C, ejecuto ahora, entonces me crea un archivo ensamblador, y ahí está el archivo ensamblador, yo lo abro, y este archivo es ya mucho más pequeño, pero este es código assembly, tiene 342 líneas, ¿ya? este es código ensamblador, los que saben programar esto, van a entender esto, ¿ya? eso es lo que uno sabe, a mí me hacía no también a programar en esto, pero es todo mucho más tedioso, ¿ya? después de eso, viene, el ensamblado, porque ese es un código en el assembler, hay que ensamblarlo, ¿ya? y aquí se crea un programa objeto, y este ya no se puede ver, porque son puro garabato, prácticamente, ¿ya? entonces, control C, con la introducción menos C, que significa, ya aquí es como, tú vas a crear un programa objeto, desde un assembler, vamos a crear, 1.0, que es un código objeto, entonces yo me voy al directorio, y ahí está .0, y este ya no se puede ver, no se puede ver, imposible ver, ¿ya? de hecho, si yo lo quiero llevar al, acá, ¿qué es lo que voy a ver? voy a ver eso, entonces no se entiende, ¿ya? no se entiende, y la última parte, que dice acá, es, linkearlo, ¿ya? entonces yo, yo ahora tomo un .o, y eso es lo que hacen los sistemas grandes, a usted le van a entregar un montón de archivos .o, que ya están listos, y usted los tiene que, enlazar todos ellos, ¿ya? entonces, esta es la última parte, y me va a crear, mi PROC 1, perdón, me va a crear mi PROC 1, control C, para eso voy a borrar el PROC 1, que tengo acá, ese era mi ejecutable, lo borro, control B, y aquí me dice, cree PROC 1, ¿desde dónde? desde el archivo .o, ¿ya? ya no le estoy dando el CPP, recuerden, ninguna de estas partes, entonces aquí, me creo ahora nuevamente PROC 1, PROC 1, esto es el H, PROC 1, es el código que tenemos, ¿ya? o sea, es lo mismo, pero ahora paso a paso, y eso es algo que yo quería que supieran, porque así lo van a hacer, más adelante, ¿ya? bien, y aquí está, el graficado todo, partimos con un main.cpp, ¿cierto? acá está la included, ¿cierto? y por otro lado está la input downstream, se compila, todo esto, en las primeras etapas, genera un punto O, por otro lado, yo puedo tener otro programa, que se llama add.cpp, y también lo compilo, genera un punto O, entonces, todos los puntos O, más la librería del sistema, se linkean, y genera su archivo ejecutable, ¿ya? este es como el mapa conceptual, de la compilación, ¿bien? bien, aquí diría decir, usaremos, ¿ya? el programa de plantilla, ¿ya? vamos a ver, brevemente, por la hora, un poco lo que es, prosplantilla.cpp, ¿ya? prosplantilla.cpp, que es la plantilla, que espero que ustedes vean en detalle después, acá está prosplantilla.cpp, mire, todo lo que está en azul, no se compila, son puros comentarios, yo, yo lo puse así, y esto está con mucha información, ¿para qué? para que ustedes entiendan, eh, todo lo que hace cada cosa, ¿ya? acá, hasta los comentarios, ¿cierto? yo tengo solamente, dos include, el input output stream, para el CIN, para el COUT, ¿cierto? y para otras utilidades de entrada y salida, y tengo la librería stream.h, ¿ya? aquí, ¿por qué? porque voy a usar las funciones, es, ctr, cpi, que significa stream copy, que se encuentra dentro, stream.h, ¿bien? el espacio de nombre, ya está la misma explicación que les di, ahora aquí, miren, esta es una función que se llama sumapares, está, está, eh, aquí, declarada, pero no definida, son conceptos distintos, las cosas arriba, para usarlas, primero hay que declararlas, igual que la variable, yo aquí declaro la variable a, y después la uso, por acá, ¿cierto? acá también, yo declaro, el procedimiento, o la función sumapares, y después la uso, y por eso, está acá, el cuerpo, la definición de la función, aquí está la definición, ¿bien? yo le puse el número acá, todo lo que se hace, eh, uno, los archivos de cabecera, dos, declaración de funciones, como está acá, ¿ya? tres, definición del main, aquí está, eh, cuatro, la, la definición de la, declaración de la variable, noten que ahora el main, recibe dos argumentos, se separan por coma, y estos son estándares y universales, y por favor, yo les pido que no los cambien nunca de nombre, para recibir un entero, y un arreglo de caracteres, ¿ya? este entero, es, significa, ARG de argumento, y C de CONT, contador de argumentos, me está diciendo, cuánto argumento está recibiendo la función, ¿ya? y los argumentos vienen todos como arreglos de caracteres, pues ya, vienen como símbolos, aunque a ustedes les pasen entero, ustedes lo van a tener que transformar a entero después, son muy parecidos cuando leen en Python del teclado, ¿cierto? tienen que usar la función int, para, int, input, ¿cierto? y ahí, transformar a entero lo que leen del teclado, ¿ya? acá, se reciben siempre, caracteres, entonces dice, ARG, argumento, B, de valor, el valor de los argumentos, y la cantidad de argumentos, ¿ya? vamos a ver un ejemplo de cómo se ejecuta esto, aquí están las variables, ¿cierto? y aquí, miren, lo que tengo acá, es una validación, porque, el programa está asumiendo, que tiene que recibir, como argumento, tiene que recibir un string, tiene que recibir un n, y el nombre del programa, así se ejecuta, ¿cierto? esta es la forma de ejecutarse, y si ustedes cuentan, esto, como caracteres, acá está el, el cero, uno, y dos, en total son tres, tres argumentos, el nombre del programa cuenta, como argumento, ¿ya? por eso acá dice, si, la cantidad de argumentos, es distinto a tres, hay un error, y ustedes van a decir, error, debe ejecutarse de esta forma, y que es lo que van a hacer, exit, que significa terminar el programa, con, con un código, de fallo, de ejecución, ¿ya? esto, esto viene incluido, exit failure, viene incluido dentro, del espacio de nombre, viene incluido dentro del sistema, ¿ya? es una variable, global, del sistema, ¿ya? ustedes no pueden declarar una variable con este nombre, la idea es que no la ganó, ¿ya? bueno, si pasa bien esto, quiere decir que, si viene tres argumentos, el primero obviamente, el nombre del programa, después debería venir, un entero, y un string, entonces, vamos a imprimir, el nombre del programa, el argumento cero, el argumento uno, que es el n, que es un entero, yo lo voy a transformar, a entero, dice, a toy, es una función, significa, a de alfanumérico, alfanumérico, to, hacia, y, entero, de alfanumérico, hacia entero, entonces, como esto es un alfanumérico, yo lo traspaso entero, ¿por qué? porque n es un entero, ¿ya? y el argumento posición uno, es decir, este es el de posición uno, ahora, el argumento posición dos, yo voy a, ocupar un arreglo de 100 caracteres, para guardarlo, y lo voy a decir, ese TRSPI, copie, en S, lo que tiene el argumento, en la posición dos, ¿ya? entonces, va a copiar, lo que yo le doy acá, en la posición dos, ¿bien? y después vienen, bueno, acá imprime, y hace algunas cosas, nada más que eso, y llama la función sumapare, y retorna, el valor de, de lo que le retornó a id, ¿bien? o sea, el valor sumpar, perdón, eso, rápidamente voy a ejecutar solamente esto, y con esto terminamos, ¿ya? entonces, esto que está aquí, noten que aquí ahora hay un archivo MyFile, si yo abro el archivo MyFile, lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, pero esto tiene todo junto, el, el C++, el C-Wall, el STD, eh, tiene acá el menos J, la plantilla, y el programa, lo vamos a estudiar en detalle, por ahora no se asusten, ¿ya? pero, lo voy a estudiar, lo vamos a ver en detalle, empezando la próxima clase, pero lo que quería, es que ustedes vieran, eh, ¿cómo se ejecuta esto de una? si yo abro acá, en esta carpeta, en terminar, yo le doy make solamente, y va a ejecutar, la está, la, la, el comando completo, me creó pros plantilla, lo ejecuto, punto slash, pros plantilla, y le doy enter, ¿qué va a pasar? me dice error, ¿por qué? porque recuerden que, esto recibe argumentos, pero, clear, ahí, error, ¿por qué? porque dice, error debe ejecutarse como pros plantilla, n string, y es el mensaje que yo le di a Capo, está aquí, aquí arriba, esto que está aquí, error debe ejecutarse como pros plantilla, n string, ¿qué quiere decir? que entró dentro del if, ¿por qué? porque la cantidad de argumentos, es distinto a tres, porque yo le di, aquí, un solo argumento, ¿ya? ahora vamos a darle más argumentos, voy a darle por ejemplo, eh, un 7, y un string, que se yo, ABC, le doy enter, y ahí está, noten que el valor cero del argumento, el nombre programa, el valor uno es el siete, cierto, que lo guardó en n, y el valor dos es ABC, que lo guardó, en el string que se llama, eh, se llama, ese, en ese char, ¿ya? un valor de inicio intervalo, tres, el intervalo tres a siete, y suma los pares entre tres y siete, que es el cuatro y el seis, son los únicos dos pares entre tres y siete, la suma es diez, y me retorna diez, ¿ya? eso es lo que hace esta función que está acá, suma los números pares que hay entre A y B, ¿ya? y aquí está la función suma pares, ahí pueden ver el while, eh, A porcentaje 2, esta función es igual que Python, ¿ya? el resto, y eso, y este es un contador, A más más significa, es lo mismo que poner A, es igual a, A más, 1, es lo mismo, por si acaso, ¿ya? de hecho, ahí está explicado, perdón, ahí está explicado, se lo va a dejar como está, A más más, ¿ya chicos? entonces, eh, ¿alguna pregunta con esto? esta fue la primera clase, del lenguaje, eh, nos estaríamos viendo mañana, recuerden que mañana, estamos en el segundo módulo, comenzamos, a las, segundo módulo, ¿no? bueno, vamos a ver aquí, sí, a las 10, ya, a las 10, sí, comenzamos a las 10, perfecto, muchas gracias, ¿ya? ¿alguna duda chicos? ¿no? sí, no, por favor pregúntenme, si tienen dudas, por mi parte no, profe, bueno, no profe, tampoco, estaba muy digerible la clase, así que no se preocupe, nada, eso es muy bueno, ojalá, sabe que, ustedes tienen que decirme, chico, así que, no, les voy a dejar de grabar, ¿ya? ¿no?